Hay muchas preguntas dentro de tu respuesta La primera obviamente es Pues si, sé la historia, bueno no sé la historia Sé la noticia Nunca he profundizado contigo tu historia De De que estuviste preso Recuerdo cuando saliste Pero no sabía que tu mamá fue la que te metió preso A los 17 años Sí porque la gente sabe que yo estuve preso después de grande Pero yo empecé a caer preso a mis 17 años Después caí a los 21 en presidio Después traba a los 28 Como un 404 Y estaba en probatorio y me fui voluntario ¿Qué es un 404? Posesión de sustancia Tú estuviste preso a los 17, a los 21 y a los 28 Reincidente Ajá Guau cabrón No, 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 no Oye pero, pero, pero hoy está Espérate, espérate, espérate Es que tú eres el verdadero rehabilitado No, tampoco es que sea rehabilitado Que rehabilitado es que si tú me das un pote Yo te doy negativo a todas las sustancias Si tú me das un pote ahora mismo Yo te lo hago explotar Pero es un dopaje Es lo que te quiero decir Ok Porque es un proceso Todo el tiempo, o sea Cualquier adicto Ninguno va a ser rehabilitado Somos adictos en recuperación Aunque no te metan nada Tú te mueres siendo Después que tú eres adicto Tú te vas a morir siendo un adicto En recuperación Porque todos los días tú tienes que luchar Wow Todos los días tú tienes que Tú tienes que batallar con esas líneas Todos los días tú sabes Por más malas sean las cosas que te pasen Tú no puedes dar pasos para atrás ¿Me sigues? Tienes que dar todo el tiempo para el frente Tú sabes que Refugiándote en la droga No vas a resolver nada Las cosas se resuelven Desenvolviéndote Y dándole frente a la situación Y eso yo lo aprendí Yo he aprendido mucho A base de cantazos Porque yo siempre he sido Telco, soberbio Cojonú Voluntarioso Y hay un momento Que uno se cree que se la sabe A que uno se cree que tiene una respuesta Para todo Pero la vida no se trata De respuestas lindas La vida se trata De tomar decisiones correctas Y eso es donde Nos escrachamos muchas veces Ya lo que comas cabrón La vida no se trata De respuestas lindas La vida se trata De decisiones correctas Es así Es así Es así Oye ahora mismo Antes de yo venir para acá Yo vengo por el camino Otro día estoy pidiéndole a Dios Que me dé discernimiento Que me ponga las palabras correctas Para que la entrevista sea Productiva Sea constructiva Para que haya personas Que puedan sentarse Escucharla con sus familiares El que tenga una situación De un hijo Pasando por la situación Que yo pase Sepa que no todo está perdido Que lo más que necesita Una persona con Problemas de adicción Es cariño Amor y comprensión Porque somos juzgados Somos humillados Somos menospreciados Y es bien duro Tú sabes Tú sabes que te miran Como si tú valieras menos Como si tú no fueras nada Y es duro Es duro Pero eso nos hace fuerte Por lo menos a mí me hace fuerte A mí me hizo fuerte A mí me hizo fuerte Y yo Vuelvo y te digo Desde que Entendí que cada cosa Que uno desea Y le pide a Dios Con el corazón Si tu propósito es puro Si tu deseo es puro Dios te va a conceder Cada cosa que tú le pidas Para que te eches para adelante Y eches para adelante Los tuyos Yo no tengo duda De eso A mí no puede venir Ningún cristiano A decirme que Mira está hablando de Dios Porque tiene collares Y señalarme Porque el señalamiento De ningún ser humano Va a determinar mi posición En la gloria de Dios O en el infierno Además de todo Que a mí no puede venir A amenazarme Con que si me porto mal Me voy a quemar en el infierno Porque de un infierno Vengo yo A ver Tú le metes miedo a ya Que no haya sufrido Wow De un infierno Vengo yo Que ahora tengo 15 preguntas Y espérate Que tengo que organizarme Pero lo primero No mano Es que Lo que tú zumbaste ahí En esa respuesta Es un rafagazo Ok Tu mamá Tu mamá Te mete preso A los 17 años ¿Por qué te mete preso? Tu santa madre ¿Por qué te mete preso A los 17 años? Porque no tenía control Sobre mí Mira para serte específico Yo debí un dinero Yo estaba generando dinero Y había hecho mi disco Y debí un dinero Y yo desde chiquito Fui bien presentado Pero a esta persona Que le debí el dinero Pues era un matón Y las viejas ¿Sabes que en los barrios Siempre hay viejas bochincheras? Que uno dice así Viejas bochincheras Pues yo las amo Las adoro Y son personas Que se preocupan Por tu bienestar Claro Y al ver que yo estoy Teniendo interacciones Con personas Que son peligrosas Que están en un mundo O sea Yo siendo un niño Pues piensan Que me están buscando Para matar Pero era para buscar un dinero Que yo te tenía que entregar Y ella pues empeñaba Madre del fin Que venga a buscarlo aquí Porque yo quiero verle la cara ¿Verdad qué cojones? Porque era maizón Así cojonúa Y ella me parió Y tanto estuvo la discusión Hasta que le hice una mala crianza Y me dio ese bofetón Me dio ese bofetón Me dio ese bofetón Ahí Pues algo yo Con mi carácter hostil Me pongo bravo Y ella tenía una rutina Cuando yo me ponía bravo Ella buscaba un sargento Ñañe Me buscaba Donde estuviera metido en el chulo Y yo veía el guardia Y le ponía las manos Pero era después Y me llevaran Cuando me fueran a llevar ¿Sabes qué? Y me dio ese bofetón Me llamó los guardias Cuando vino con los guardias Para que haga la madre a ella El guardia Todo el que estaba en los míos Y ella me dijo Ahora sí que te voy a llevar Que se joda Me llevaron Yo era un tipo malcriado Yo era un tipo malcriado Yo era un tipo que no respetaba a nadie Morusco Yo no respetaba a nadie A nadie Yo fui un tipo que El corazón en algún momento Lo tuve de piedra Pero tuve que pagar las consecuencias Porque entendí Entendí por carne propia De lo que se trata la vida ¿Sabes? Tuve que chocar muchas veces Con mis malas decisiones Mis malas acciones Tuve que llorar como un cabrón Tuve que llorar Sentar Arrodillarme A pedirle perdón a Dios A pedirle perdón a mi madre A darle gracias a Dios Por mi hijo A entender lo importante Que eran las palabras Que me dijo mi abuela Que todavía a la luz de hoy Yo tengo un balón prendido Al frente de la ceniza De mi abuela Porque yo todavía siento Las palabras de mi abuela Si yo le hubiera hecho caso A mi abuela Todavía no ha fallado Ni una de las cosas que me dijo Y me siento tan agradecido Porque esa es la palabra ¿Sabes? Yo a mí me pase lo que me pase Yo le doy gracias a Dios Si me beneficia Si no me beneficia Le doy gracias Porque aprendí Pero siempre yo ando ¿Sabes? Con cada respiración Yo soy un tipo Que soy bien transparente Y quien me conoce a mí Sabe que soy un tipo sincero Que yo si me molesta algo Te lo voy a decir a ti Yo no voy a decirle nada de ti A nadie Si tú no estás Y si se lo digo a alguien Y tú no estás tan pronto Tú llegues Voy a volverlo a repetir Para que sepan Que me atrevo a decírtelo A ti de frente ¿Me entiendes? Quien me conoce Sabe como yo soy Yo no tengo reparo En pedir disculpas En pedir perdón En aceptar si me equivoqué Y te digo esto en general No tanto en negocios de música Si no en la brea En la calle Con títeres Que si tú no sabes hablar Te van a matar Sea quien tú seas O sea yo sabio Tragarme las palabras Bajar la cabeza Aceptar que falle Y pedir disculpas Y dar la mano Porque yo soy un hombre Y eso es para mí Más importante Que cualquier cosa Que tenga que ver Artísticamente con juicio Porque yo quiero ser Como persona Como persona Yo quiero que quien Se me pare de frente Sea que lo que tiene Parado de frente Es un varón Un viejo Que está guiado De reggaetonero Que está buscando pautas Porque aquel me mencionó O porque yo A mí no me interesa Nada de eso Yo estoy claro Con mi conciencia Con Dios Y con todo lo que me rodea ¿Tú crees que Cuando caes Tres veces preso Dices como tú eras Que tenías un corazón duro Te le cagabas en tu madre Hasta tu propia mamá ¿Aprendiste de todo eso? Sí Sí, sí Me lo dijiste Me lo dijiste ahorita Y eso es fuerte Es fuerte Claro Es fuerte Claro Claro que sí Sí, cool Óyeme Lo peor de todo Es que cuando tú Estás en la prisión Que entra tu mamá Y tu abuela Para la visita Primero que se te sienta Al lado A fiscalizarte A meterte el dedo En la llaga Es el diablo Que te dice Viste cabrón Si esas mujeres No hubieran entrado Por ahí A traerte tus cigarrillos Tus calzoncillos ¿Quién carajo iba a venir? Ahí es que tú te das cuenta Que no hay amigos Ahí es que tú te das cuenta Que las personas Que están a tus alrededor Mientras puedan sacar Provecho de ti Ahí es que tú te das cuenta Y aprendes a valorizar Lo que tienes que valorizar Claro Las verdaderas cosas En la vida Que valen No se pueden tocar No se pueden comprar No se pueden cargar Ni metértelas al bolsillo Las verdaderas cosas En la vida Son esas personas Que nos rodean Que nos atienden Que nos dan cariño Que nos comprenden Que no importa la situación Que estemos Siempre van a estar ahí Para darnos un abrazo Y yo aprendí a valorizar eso Mi familia Primero que nada Tú sabes Mis primos Mis primas Mis amigos La gente que yo veo Todo el día Mi barrio Jurutungo Para mí es sagrado Porque yo llego a mi barrio Y desde que entro Yo empiezo a mirar Que Furano esté bien Porque son personas Con las que me crié Son mis hermanos Los que me aguantan Mis cabronerías Los que comparten conmigo Los que se sienten bien Cuando logro algo Y aprendí a valorizar Todo eso Dentro de la pregunta Que iba Que te estaba haciendo Obviamente Tuviste tantas bajas Dentro de tu vida Personal Que tu carrera Se vino afectada No La carrera me hace jodido ¿Quién crejó Va a meterle hecho A algún tipo Que tú le dices Que mañana va para el estudio Y cuando va a buscarlo Te dice No Que yo no voy a grabar Hoy amanecido Con unas ojeras Bien cabronas Y ya pues Conociéndome Si me decía cuatro veces Vamos, vamos Pues te iba a salir Con una mala crianza Yo no quiero hacer disco ¿Quién le dijo a ustedes Que yo quería ser artista? Eso son inventos de ustedes Y era una cosa bien inestable Y yo entiendo Y yo no Fueron mis decisiones No fue culpa de nadie Fui yo ¿Cuántas veces te llegaron a firmar? ¿O cuántos acuerdos llegaste a hacer? No, no No, no Llegué a firmar un solo contrato Y lo firmó mi mamá Porque yo era menor de edad Cuando hice mis primeros discos Yo era menor de edad Y yo no todavía podía firmar el contrato Yo nunca he firmado un contrato con nadie A Morusco Yo no tengo contrato Con Musical Production A mis 16 años De ahí para allá Todo lo que yo he hecho Ha sido a pulso Por la gente que cree en mí La gente que me busca Que todavía Hoy en día Hoy en día Yo he logrado bandearme Con esto de la pandemia Con esto y lo otro Con chamaquitos nuevos Que no tienen disquera Que ahorraron sus chavitos Me dijeron Huizo queremos una colaboración Vinieron Me pagaron la colaboración Yo les grabé Y pues con esos que me bandeados Me llamaron Huizo para que venga y me cante Sin sacar nada de la taquilla Para salir de gratis Porque quieren ver a Huizo de frente Quieren escuchar a Huizo Quieren sacarse la foto con Huizo Me contrataron Y yo por eso Es que aprendí a creer en Dios Porque me di cuenta Que no dependía de que Un sello Una disquera Claro Ahí tú vas a avanzar Y te vas a tener Todas las ganancias Que quiere tener todo el mundo Porque claro Que todos queremos ser exitosos Todos queremos ganarnos Un montón de dinero Y vivir bien Eso es de ahí Eso es lógico Ya tú tiraste los guantes Y ya tú te vas a tener